Y basta ya de tu inconsciencia de esta forma tan absurda Hola amigos, hoy vengo a haceros un nuevo vídeo coloreando un dibujo que he hecho de Jenny Rivera Le voy a aplicar un tono naranja al rostro A mi era una mujer de tonos muy nude, le voy a poner el tono Sony Zoom de MAC ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!